en cuál va a ser el arroz la vamos a lavar el agua el agua primero el arroz el de verduras y no está, está la gatita se va de paso si hay que ponerle a la tela a los lados yo traigo un guacalito un guacalito con tal no se vaya con agua yo creo que no se va así rosita en mi punto de vista está bien rosita esto es rápido el aceite porque juego tiene fresco quietese me esto paño mi chuchito todo flacuchín igual que yo ahí están cociendo el arroz y que la andaba a bolo también el caliente bueno tendrías que mejor le echamos otro poquito no ella es que lo quiera ya le echó es que no sal no échale sal no 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 detrás también pero no trae los platos desechables como no si ahí está si si yo traía los tractos los platos pero traíamos más traíamos más y nosotros no traíamos desechables Menear el arroz, pero menearlo Pero menear el arroz Para el cari de los 50, 15, 40, 70, lo que sea Nosotros le vamos a decir que cocina Para cada tipo de evento Para boda, cumpleaños, divorcio Boda De la alegría del divorciado De la alegría que se puede casar con otro Con otro, con otro Dios ama a los hombres Más a los hombres que a nosotras las mujeres Porque el hombre trabaja más duro, dice, en la tierra Pero mira, pero ella le ha ayudado La que le va a sembrar ¿Sabe que lo que no compramos fue aluminio? Es que a uno se le olvida todo Ya últimado ¿Para qué le olvida? No, yo para poner el pescado Pero como aquí nos estamos adaptando Y no podemos usar el coma La llena Ah, como no, también Solo hay que lavarlo Lo voy a lavar allá ¿Sí? ¿Sabría que lavar? ¿A dónde, Rosita? No vamos a ir Ah, hola ¿Puedo ir a motayán? Sí Miren, aquí están Los camarones Ahora sí ¿Y eso cómo se llama ese camarón? ¿Asado? Camarón asado ¿O camarón a la plancha? Camarón asado a la plancha No, se llama Camarón alcomal Saludos especiales a mi niña Mari Yo creo que le hubiera puesto Un poquito de De mantequita para que Este no le puede dar vuelta ¿Cómo se llama? Jaipa Jaipa Pero esa ¿Cómo es que la va a hacer? La voy a hacer como en salsa Ahí está la una Pero ya se ve rico eso Ayúdame que trabajo Aquí tenemos ya El otro pescado Enfriando Mira Por acá Estamos enfriando Estamos con el pescado Ya frito ¿Cómo se llama este? Curbina El pescado Curbina Este es mareño Pueden ver ahí Qué rico Ahí tenemos Una tilapia Con las curbinas Curbina 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 No sé Cómo en realidad es Qué rico Qué rico Es muy bacal De mía De lado Ay La niña Rosita Nunca ha comprado Un consumen No se ha comprado Ni cubito Pero mejor Solo ha comprado Es que ella usa ¿Sabe cuál es Es el condimento? Las cosas de las topas Ah las sopitas magues Mira eso Ocupa ella ¿Y en qué los va a sacar? ¿En qué los está sacando? Quemados ¿Están? ¿Quemados? No Todavía no Si están quemados No Tráeme el comal Tráeme el comal Tráeme un pratito Plato Plato Miren Rosita Sí ya se le quemaron Miguel No señor Ya se le quemaron No puede No puede cocinar usted En el guacal Allá En el plástico Ahí en una piedra En una teja Y aquí Ahí en un plástico De sentir Se va a derretir Se va bien de pasada ¿Y el verde? ¿No estaba limpio? No ¿Miguel Descánsalos un ratito? Ay Dios Que humo Me vamos a ir toda la gripe Que tengo ya Miguel El verde estaba limpio Ay Dios Estaba ¿O si no poniendo encima del otro? Estaba ¿Eso la mujer de? Sí Es que yo lo traje para eso Pero no sé Quizás lo ocuparon para otra cosa Está bien Para echar cal Para echar cal Para echar Le ayudo Le ayudamos Ya Yo lo puedo sacar Y que se le iban de paz Ya me va Si se descuida Ya me Mira Aquí está Ahí va de pasada Sí Sí Ahí está Ahí sí Bueno Que ya quedaron ¿Qué más? ¿Metemos las aivas? ¿Qué iba a poner ahí más? Sí Aquí la voy a echar Pero voy a poner Aquí hay más No Pero aquí hay más No No Pero esto es una cabeza ¿Es que esto lo dejé para echar ahí ¿O quiero hacer más? No Ah pues no ¿Y ustedes? Es que ya queda uno Todavía La de las aivas Se cogen Tienen que ser chiquita Uy que se hacen pequeños ¿Qué es eso? Sí, es chiquita Es que es la mejor Entonces vamos allá Si quieres El perolito ¿El qué? El perolito ¿A dónde vamos a poner? Allí Hay que bajar Ya casi está Ya casi está Sí Jaibas y camarones Camarones en jaipa ¡Muy qué rico! Pero esto está fuerte El humo Sí Pero mire qué rico se ve Estante ¿Y de dónde miel? Pero se le están quemando ya No todavía no No hombre Es que la hubiera sacado de allí Ya está toda ¿Qué? Las tostadas Sacudan Pégales allí Una sacudidita Con ceniza Van bien Pero ya se está llenando Los frescos No, si es más nada No, si es nada Si es Nada Ya se pasa Pero eso ya casi va a estar ¿Va? Sí, ya casi Ya casi No trabaja Aquí están los asados Qué rico Mira ¿Cómo los camarones en...? Estos son asados En el comal Yo no sé si están asados Quemados O quemados O crudos Asados o quemados Pero ahí quedaron No, no, no Todavía no Eso es pecado Vaya, ¿cómo hacemos? ¿Vamos ya sirviendo el arroz? Aquí está el pescadito ya también Bien ordenadito ya para Para comer Ahí está ¿Cómo se llaman las...? Es de encendería A ver si dan La pepezquita Sí, va Ahí está la pepezca Ahí está Y mire Niadora Esta va a ser La cena Niadora Vamos sirviendo ya El arroz Un platito Sí, sí ¿A dónde nos vamos A sentar a comer Así en las piedritas Porque no hay mes No hay silla Pues necesitas En las piedras Pues como sea Digo ¿Anda con estos muchachos también? Sí, sí Andamos aquí Andamos acá Buenas Buenas ¿Qué tal le va muchachos? Aquí bien decimos mire Aquí andamos viéndolo Aquí andamos Dayana se le van a caer a las tortillas Dayana Arregle bien Entonces el arroz primero Mire cómo está quedando ya Dejamos que se teque al río Y sacamos de un lado Para Vamos el otro Para Vamos el otro Y sacamos ahí Y tapamos arriba Y tapamos arriba Para que Estará bien así Rocita Y lo Está bien así Más o menos Bueno Buenos días